Noticia de última hora. Antonio Montero se juega el puesto en Sálvame una vez más. Críticas a Rocío Carrasco y desafío a Jorge Javier Vázquez. Una vez más, Antonio Montero ha puesto la nota crítica que no se dio ayer en el nombre de Rocío. Y en este caso lo ha vuelto a hacer delante de un Jorge Javier Vázquez más ofensivo que nunca. Si ayer resultó especialmente lamentable el episodio de en el nombre de Rocío por esas graves acusaciones hacia Ortega Cano y hacia Antonio David Flores por parte de una supuesta testigo asistenta de la casa, esta vez Jorge Javier Vázquez ha decidido omitir cosas como que Olga Moreno ha ganado a Rocío Carrasco. Y como según las directrices de este programa se merecía una lección, el presentador se la ha dado porque han vuelto a comentar la entrevista que concedió a Ana Rosa Quintana, pues prácticamente poniendo a Olga Moreno como un trapo. Ya no es solo la entrevista, estaban especulando con que si se iba a incorporar a Ana Rosa o se iba a incorporar a Fiesta, sino que ya han ido un poquito más atrás, en concreto a la edición de Supervivientes que ganó. Y Jorge Javier Vázquez ha hecho esta confesión, no he superado que ganara con sus mentiras y sus trampas. Unos ataques de nuevo a la ex de Antonio David Flores el día justo que le gana una demanda a Rocío Carrasco. De Belén Esteban, que también está en el ajo, tampoco han hablado. De quien sí lo han hecho ha sido de Ortega Cano. Y por cierto, del testimonio de la asistenta, Antonio Montero, bueno, pues aquí ha estado inconmensurable. Y es que Antonio Montero ha recordado al presentador del programa que ellos precisamente no son jueces, que los jueces en el juzgado. Y no ha sido el único que ha dicho esto en el día de hoy. Además, el periodista marido de Marisa Martín Vázquez también le ha dejado clarito a Jorge Javier Vázquez que por qué no le preguntó, por ejemplo, ya que se decía que Ortega Cano era infiel a Rocío Jurado, que por qué no le preguntó por esas supuestas infidelidades que dice Rocío Carrasco que existieron. Y Jorge Javier Vázquez pues ha brotado una vez más diciendo que claro, que si ese tipo de preguntas son para empañar un poco el testimonio de esta mujer. No, no son para empañar el testimonio. Lo que pasa es que independientemente de que sea verdad o de que sea mentira, me parece que hay cosas que no se deberían mostrar en televisión, sino probar en los juzgados. Y en eso, precisamente, Rocío Carrasco el día de hoy ha fracasado. Como decimos, también ha tenido para José Ortega Cano, hay que llamar a las cosas por su nombre. Si nos encontramos a Ortega Cano por la calle, le tenemos que decir que es una persona de tratos malos hacia la gente y directamente, pues yo que sé, no sé, insultarle, tirarle piedras si hace falta. Yo, sinceramente, esto ya me parece que se han excedido todos los límites. Y como digo, ni yo, ni Antonio Montero, ni mucha gente, bueno, pues comulgamos con este tipo de afirmaciones y de televisión. Fijaos quién le ha dado un repasito. A mí es que esto ya me parece tremendo que salga una señora en televisión a decir que a las 8 de la mañana que hay un papel que dice que a las 8 de la mañana Ortega Cano ya me ha dado la primera hostia y que ese papel sea de Rocío Jurado. Que haya una persona que comente con lujo de detalles los tratos malos que supuestamente Antonio David Flores le dio a Rocío Carrasco, pues yo creo que son cosas que se tienen que dilucidar en los juzgados. Esta ha sido la afirmación de Ana Rosa Quintana que destroza por completo el discurso de un Jorge Javier Vázquez que encima quiere depurar responsabilidades. Responsabilidades como, por ejemplo, el hecho de que a determinadas horas haya periodistas críticos refiriéndose a los programas producidos por Ana Rosa Quintana que no comulguen un poco con su discurso. En cualquier caso, bueno, pues Jorge Javier Vázquez tendrá que aceptar un poco lo que es la libertad de expresión y la tolerancia hacia las opiniones de los demás. Sinceramente, yo creo que en este sentido lo que tiene que hacer Jorge Javier es un poco echar el freno, reflexionar y desde luego no utilizar la tele y el espectáculo para dirimir asuntos que efectivamente se tienen que resolver en los juzgados y no en otro sitio. Pero bueno, esto es Sálvame, esto es espectáculo y al final pues es un poco lo que hay. Antonio Montero, Kiko Matamoros, pues mejor calladitos cuando se habla de Rocío Carrasco porque no sea que vayan a decir alguna cosa lógica, la desmonten y se forme el cirio. Una auténtica vergüenza. Pero bueno, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y en el canal secundario hoy tenéis más historias interesantes como esta. Así que pasaos por allí, arriba a la derecha y en la descripción y yo aquí también os dejo con más vídeos. Como siempre, gracias por estar ahí. Gracias.